Música Con raíces folclóricas litoraleñas, Damián Lémez es un cantante y compositor oriundo de la ciudad de Gualeguaychú. Su último trabajo, Hijas del Aguacero, fue resultado de un chaparrón repentino de inspiración. Este disco comenzamos a gestarlo a raíz de algo que me ocurrió a mí a nivel compositivo que nunca me había pasado. En unos pocos meses sentí mucha necesidad de volcar mis ideas a un papel y todas las ideas que se me ocurrían tenían que ver con la música del hombre del litoral. Entonces yo pensé a eso como un aguacero, refería a eso como un chaparrón que era una bendición y que yo lo quería esperar como un cuenco para tratar de contener todo eso e ir a la guitarra. Justo en ese momento estaba tomando clases con Nardo González, que es el productor musical del disco. Los temas ya estaban suficientemente maduros, para mi gusto faltaba mucho más, pero él dijo, no, tenemos que ir a un estudio a grabar en vivo esto, porque así de fresco como el agua, como ese chaparrón, tiene que sonar. Y creo que fue el gran acierto. Lo grabamos con el trío Marcelino Wendeler en armónica cromática, Alejandro de la Pena en contrabajo, y tenemos tres invitados de lujo que los invitó la propia música. Hicimos una preproducción de ese disco, lo grabamos en maqueta y nos sentamos a escuchar con Nardo y dijimos, mirá qué buen tema para Silvia Iriondo, y así fue que la convocamos. Qué buen tema para Sebastián Martínez, y así lo convocamos. Y Mauricio Bernal, que es un gran marimbista. Así que, bueno, contentísimo. Para alegrar al hombre que fui, avivo el fuego dentro de mí, con sus fulgores de Panambí, con sus fulgores de Panambí. Veo sencillamente mi realidad tan envuelta en este sueño que no quiero despertar. Vuelo de luz, de fuego y fragilidad Panambí, pequeña reina de los días que vendrá. ¡Gracias! Gracias por ver el video.